Y en el acontecer político del vecino país venezolano, la candidata María Corina Machado arrasó en las elecciones primarias de la oposición y será la encargada de representar esta fuerza en las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que actualmente está inhabilitada para ocupar el cargo por supuesta corrupción. Machado obtuvo el 93% de los votos, con poco más del 26% de las urnas escultadas y contadas a nivel global. La participación y la votación organizada sin ayuda estatal fue más esperado en algunos estados. Por ahora, se desconoce a quién tendrá que enfrentar la opositora, pues el Partido Socialista Unido de Venezuela no ha anunciado quién sea su candidato, aunque se espera que sea Nicolás Maduro. Hoy recibí un mandato. ¡Vamos, María! Y hoy asumo con cada uno de los venezolanos el compromiso de hacer valer este mandato. Este mandato incluye darlo todo, todo. Poner nuestro talento, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras fuerzas físicas, pero sobre todo nuestro amor. En el 2024 vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar, vamos a desalojar a Nicolás Maduro y su régimen y vamos a iniciar la reconstrucción de nuestra ganancia. Pues ahí la tienen. Ella es María Corina Machado. Hace historia como la primera mujer que aspira a la presidencia de Venezuela, pero igual tiene muchos desafíos en caso de que suspendan la inhabilidad y le toca enfrentar a Nicolás Maduro. Machado recoge las voces de la derecha cansada del régimen chavista. Por primera vez el chavismo va a enfrentar a un actor que es de derecha. El chavismo suele hablar de narrativas y siempre ha presentado a sus opositores como si fueran de derecha, pero eso no es verdad. Acción Democrática e incluso COPEI son partidos demócrata cristianos, socialdemócratas, partidos de centro, incluso Primero Justicia, el partido de Enrique Capriles, o Voluntad Popular, que el partido de Leopoldo López hacía parte, o Voluntad Popular hacía parte de la Internacional Socialista. Por primera vez está enfrentando a un actor de derecha y hay que hacer un parteaguas porque no es esa derecha desenfrenada que podemos ver, por ejemplo, en Argentina, con Milet, o incluso derechas un poco cuestionables que se están dando en la región. Bueno, ahí hacía referencia a este analista colombiano sobre la aconteceria en Venezuela, pero en Argentina... Gracias. Gracias.